Ya estamos conectados con Santa Cruz, allí está esperándonos el rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, don Vicente Cuellar, a quien le saludamos desde La Paz. Le saludamos Rubén Atauichi y Antonio Dalense. ¿Cómo está el rector? Buen día. Buen día Rubén, buen día Antonio. Un saludo cordial a todos quienes están en sintonía. Lluvia en Santa Cruz. ¿Cómo ha comenzado el paro, el rector, contra la postergación del Censo de Población y Vivienda para 2024? Mire, si nosotros hiciéramos un balance del paro hasta esta hora de la mañana, ha sido muy positiva la respuesta de la gente. Está cumpliendo disciplinadamente esta medida de presión y ponderamos esa actitud. Hemos pedido también públicamente que no respondan a algunos intentos de agresión, algunas provocaciones, porque bueno, hay personas que por ahí no están de acuerdo con el paro y quieren desvirtuar esta medida. Nosotros estamos muy satisfechos por que la ciudadanía está cumpliendo a cabalidad con esta medida. Rector, ¿cómo está? Buen día. Antonio, le saluda. Placer de poder conversar con usted. Rector, si podríamos recordar, por favor, para la gente que nos sigue, ¿cuáles son los argumentos técnicos por lo que ustedes consideran de que el censo se puede realizar el próximo año? Bien, mire, para que la población boliviana sepa por qué llegamos a tomar esta medida de presión, nosotros desde el 16 de febrero de este año hemos empezado a cursar notas al Ministerio de Planificación, en ese tiempo era otra ministra, al Instituto Nacional de Estadística, pidiendo información acerca de los criterios técnicos que tenía el Instituto Nacional de Estadística para llevar adelante el censo. Hemos pasado una serie de notas, sin embargo, hasta el momento no hemos tenido respuesta, hemos pedido audiencia, hemos pedido reunión, en ese tiempo no había medidas de presión, no había amenaza de paro. Entonces, como no teníamos respuesta, nosotros elevamos una propuesta elaborada por el equipo técnico de esta comisión interinstitucional, personas con mucha experiencia en temas de censo que han trabajado en el anterior censo, tienen la formación académica, tienen la vivencia, tienen la experiencia, entonces nosotros ahí pudimos demostrar que técnicamente el censo se puede llevar adelante el primer semestre del año 2023, tomando en cuenta de que el INE ha manifestado que ya tienen los manuales de funciones, que tienen la tecnología, que tienen la metodología, toda esta parte técnica, ellos han manifestado que está siendo fiscalizada, coordinada con el UMPA, con el CELADE, con la CEPAL. Entonces, si lo tienen todo hecho, la pregunta es, ¿por qué postergaron el censo hasta el 2024? La única propuesta técnica que en este momento se conoce es la propuesta que ha elevado la comisión interinstitucional y una propuesta más que ha elevado el municipio de La Paz. El gobierno, el Ejecutivo, hasta el momento no ha hecho conocer públicamente cuál es el cronograma de actividades y cuál es la sustentación técnica para postergar el censo hasta el 2024. Sin embargo, el gobierno se ha reunido, primero con los gobernadores en el Consejo Nacional de Autonomías, no asistió Luis Fernando Camacho, segundo se ha reunido con los rectores, usted también fue a esa reunión, en dos oportunidades, en la segunda usted dijo que no le quedó muy clara, no estuvo muy satisfecho con las explicaciones, también se ha reunido con los alcaldes de las nueve capitales de departamento más el alto, ¿cómo se entiende que solamente Santa Cruz objeta la realización del censo para 2024, considerando además de que existe posibilidad de que pueda adelantarse la fecha en función de las argumentaciones técnicas o el avance técnico que pueda haber en adelante? Miren, a ver, lo primero y para que todos tengamos claras las cosas, el Consejo Nacional de Autonomía no tiene competencia para postergar ni adelantar el censo. Lo sugirió. El hecho que ellos hayan hecho conocer una sugerencia, obviamente los gobernadores no coparticipan, los únicos que coparticipan son los municipios, son las universidades. Ahora, que el hecho que el gobernador no haya ido a esa reunión no es un justificativo técnico para postergar el censo. Segundo, en la reunión con los municipios yo no conozco detalles, lo que sí le puedo hablar es de la reunión con los rectores. Nosotros pues representamos a una institución académica y nosotros no nos vamos a hacer tomar el pelo. Yo fui muy educado cuando dije, salimos de esta reunión con favor a poco. ¿Por qué? Porque como conclusión quería el Ministerio de Planificación y los representantes del INE que firmemos un acta donde decía las universidades se comprometen, bueno, a elevar una propuesta técnica sobre la metodología para participar en la actualización cartográfica y el día del censo. Por favor, nosotros somos académicos y no nos vamos a dejar tomar el pelo. A ver, nos iban a dar el trabajo en elaborar una propuesta técnica para la actualización cartográfica, cuando ya hay departamentos que han terminado la actualización cartográfica, cuando la metodología son metodologías estándar, como ellos decían, que está siendo supervisada y aprobada por el ACELADE, por el UMPA, por la CEPAL. Por favor, acaso en estas mesas de diálogo que van a tener en los diferentes distritos van a concluir para que los municipios, para que las instituciones eleven una propuesta técnica para la actualización cartográfica, eso después dilatar, nosotros no somos caídos de la etera. Técnicamente, eso es un pleb. Entonces, por eso es que yo dije, y con mucha educación, me salgo con sabor a poco. Porque realmente nos quisieron tomar el pelo, y ojalá que no sea lo mismo con esas mesas técnicas en los diferentes municipios. Va a ser una tomada de pelo, le van a dar trabajo para que elaboren estas propuestas técnicas, y ninguna va a ser tomada en cuenta porque ya hay una metodología aprobada por organismos internacionales. Perfecto, rector. En todo caso, hoy comienzan esas reuniones que usted dice en la ciudad de Oruro, seguramente más adelante tendremos noticias de eso. De todas formas, la universidad que usted dirige va a participar de este cronograma de actividades y de estos trabajos que ha planteado el gobierno de aquí en adelante para la realización del censo. ¿Su universidad va a estar presente? La universidad siempre va a estar presente en todas las reuniones que lo convoquen. Pero sí, nosotros tenemos que ser sinceros. Nosotros algo sabemos de censo. Tenemos un equipo técnico de primer nivel. No nos las pueden charlar. Estas mesas de técnicas o de socialización, como lo ha llamado el gobierno, no tiene sentido si ellos no vienen a mostrar el cronograma de actividades para realizar el censo del 2024. Demuéstrennos técnicamente cuál es el sustento técnico para postergar el censo. Y nosotros como universidad tendremos también la posibilidad de sustentar técnicamente el censo para el 2023. Si producto de ese intercambio de criterios técnicos hay otra fecha que técnicamente se demuestra que se puede realizar, nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo. No nos cerramos, no es capricho de nosotros. Esto no es un capricho político, es un derecho. Y nosotros estamos exigiendo que el gobierno cumplan las normas. La ley 2105 ya estableció que los censos deben hacerse cada 10 años. El decreto supremo 4546 promulgado este año estableció, perdón, el año pasado estableció que el censo era de prioridad nacional. ¿Por qué lo postergamos? Pues que ese decreto ya no tiene sentido. Lo único que ha hecho el decreto supremo 4760 es solamente cambiar la fecha. El otro decreto sigue vigente, por lo tanto es una prioridad nacional. Ahora en la institucionalidad cruceña hay divergencias y hemos conocido el desmarque del alcalde Johnny Fernández. Si bien, digamos, no se ha venido a lo que dice el gobierno, por lo menos ha explicado de que hay que ver qué explicaciones técnicas más en adelante en el curso pueda plantear el gobierno en relación a la postergación del censo. ¿Cómo merma este desmarque a la institucionalidad de Santa Cruz? Mire, en realidad el censo no es propiedad del alcalde, del gobernador, del rector o del comité cívico. El censo es un derecho que nos asiste a todos los bolivianos. Si el señor alcalde decidió hacerse a un lado de esta comisión interinstitucional, está en su derecho, yo respeto la decisión. Sin embargo, eso no quita nuestra legítima protesta que tenemos todos los ciudadanos de exigir lo que establece el decreto supremo 4546, prioridad nacional, realización del censo. No nos sentimos debilitados porque esto no es un capricho político, es un pedido que nosotros hacemos, de alguna manera recogiendo, recogiendo ese derecho que tiene el pueblo cruceño y el pueblo boliviano. Rector, en lo local, algunos problemas que se han planteado, por ejemplo, en otras ciudades, tienen que ver con la cartografía y con los conflictos de límites. En Santa Cruz, usted como miembro de esta comisión y como rector de la universidad, ¿qué conocimientos tiene? ¿Hay conflictos de límites? ¿Y en qué estado está la cartografía que necesitaríamos para hacer el censo? Bueno, según el gobierno, la verdad que no es muy claro también. Recuerdan ustedes que el anterior director del INE garantizó públicamente que el censo se iba a hacer el 16 de noviembre de este año. Sí. Nos dijo que había un avance del 98% en el cronograma de actividades. Esa es la información que nosotros recibimos en primera instancia. Ahora nos dicen que están en un 68% al final. Si ellos no muestran el cronograma de actividades es muy difícil que nosotros podamos creer en las opiniones que ellos dan siempre cambiante. Por otro lado, hablar de solución de los límites entre municipios como un requisito sine qua non para realizar el censo es una barbaridad. También es una toma de pelo el tema de los límites que existen entre municipios y entre departamentos. No lo vamos a solucionar en un año, en dos, en tres o en diez años. Entonces, no pongamos como condición la solución de los límites. Hay una línea georreferencial que siempre se ha utilizado para llevar adelante estos censos de población y vivienda. Entonces, lo que pasa es que hasta el momento no conocemos ese cronograma. Y si el gobierno se encierra en cuatro paredes y no hace conocer al pueblo boliviano ese cronograma de actividades, vamos a seguir siempre en la incertidumbre. Yo comprendo que hay algunos departamentos que por ahí no tienen mucho entusiasmo en el tema de realizar el censo. No entiendo, pero por lo menos permítanos a todos los que habitamos en esta región del país hacer conocer nuestro criterio técnico y hacer también y manifestarnos en nuestros derechos legítimos a la protesta. Claro que sí. Rector, por favor, si nos puede explicar brevemente y sencillamente el documento que ustedes presentaron en una carta al presidente Luis Arce y también argumentaron posteriormente sobre la ruta crítica del censo en criterio de la institucionalidad cruceña. Mire, en realidad la ruta crítica, que no es otra cosa para que los oyentes por ahí lo entiendan mejor, es solamente el cronograma de actividades, la planificación que se tiene para realizar el censo en sus tres etapas, en la etapa presensal, en la etapa censal y en la etapa posensal. Nosotros ahí tomamos en cuenta inclusive la información que está en la página oficial del INE donde ellos manifiestan que en algunos lugares han avanzado en determinado porcentaje la actualización cartográfica y que además ya tienen los diferentes manuales de funciones, ya tienen marcada la tecnología que se va a utilizar y la metodología en la actualización cartográfica. Obviamente que ese trabajo hecho ya en la actualización cartográfica no va a servir de nada si el censo se posterga para el 2024. Imagínense, ya se hizo la actualización cartográfica en algunos lugares, pero postergar dos años implica volver nuevamente a hacer una nueva actualización cartográfica. Vamos a perder recursos económicos, vamos a perder esa fuerza humana que se ha utilizado en este tipo de trabajo. Entonces se trata aquí de ser responsable con la información que se da y se trata de ser responsable con la utilización de los escasos recursos que tenemos. También ellos han mencionado que ya tienen garantizado los 68 millones de dólares para llevar adelante el censo. En síntesis, ellos han dicho que ya tienen un 98% de avance en la actualización cartográfica, ya tienen los manuales, tienen la tecnología, tienen los recursos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hacen conocer el cronograma de actividades? ¿Cuál es el sustento técnico para postergar el censo hasta el 2024? Vamos a trasladar seguramente la pregunta a los funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas con nuestro equipo de producción. Don Vicente, en esta situación de reclamos al gobierno desde la institucionalidad cruceña al gobernador, la semana pasada sacó un as bajo la manga, el estudio estadístico. ¿Cuán posible es desarrollar ese estudio y cómo podría generar, digamos, resultados en números, en cifras seguramente respecto de la situación de Santa Cruz y en qué medidas aplicable, por ejemplo, la generación de presupuestos para la región? Miren, hay que diferenciar dos cosas. Las encuestas estadísticas que pretende llevar adelante el gobernador va a servir seguramente como una información básica y una información interna. Pero, por otro lado, el artículo 298 de la Constitución Política del Estado establece con precisión que los censos de población y vivienda es una actividad privativa del Ejecutivo. Por lo tanto, no podemos mezclar una cosa con la otra. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se cumpla lo que establece la Constitución, las leyes y los decretos supremos para que este censo se realice de manera oportuna y transparente. Usted decía de que entiende el poco entusiasmo de algunos departamentos. Nosotros tenemos una hipótesis en sentido de que sí, algunos departamentos pierden población por las migraciones. Es por eso que quisiera mantener, por ejemplo, los resultados del censo anterior. Pero, ¿por qué cree que no se han avenido otros departamentos que tienen el mismo interés en el censo a esta demanda de Santa Cruz? La semana pasada hubo reunión de los comités cívicos y la semana pasada también, bueno, la anterior semana de los cívicos y la semana pasada el comité cívico, la gobernación de Santa Cruz y la universidad de Gabriel Rino Moreno habían cifrado sus esperanzas en los resultados de la reunión entre los rectores y el gobierno. Mire, en realidad yo no podría responder por la posición que tienen otros departamentos. Yo solamente puedo responder por lo que nosotros estamos haciendo. Lo que pasa es que hay dos cosas. Se trata de confundir pensando que el censo implica más o menos recursos económicos. Y eso no es cierto. La riqueza del censo es la información que se va a recoger que va a permitir a los municipios, las gobernaciones y al gobierno central definir políticas de desarrollo y atender a los sectores más vulnerables de la población. Yo pregunto, vamos a entrar a una reforma judicial. ¿Cómo determina el gobierno la cantidad de jueces que necesita Santa Cruz, La Paz, no sé, y otras ciudades intermedias? ¿Cómo si no tienen la información? ¿Cómo puede definir políticas para atender a sectores vulnerables de la población si no saben exactamente en qué parte están ubicadas? La riqueza del censo está justamente ahí. No es una relación inversamente proporcional, recursos, cantidad de población. Precisamente. Entonces, de todas maneras nosotros como Comisión Interinstitucional creo que hemos tenido un trabajo exitoso hasta el momento porque hemos posicionado en gran parte del pueblo cruceño y alguna parte del país la importancia del censo de población y vivienda. Rector, ¿en qué lugar específicamente se encuentra usted en este momento de la ciudad de Santa Cruz y cómo ve el tiempo? Creo que va a llover todo el día. ¿Cómo lo ve usted? A ver, muézanos un paneíto, por favor, Rector. Segundo anillo, Avenida Bush, zona de la universidad. Ha estado lloviendo hace un momento, ya paró. Hay una temperatura que no es muy amigable para nosotros quienes vivimos en esta parte del país, pero nos sentimos tranquilos, contentos con la respuesta de la gente porque está cumpliendo disciplinadamente este paro. Por favor, vamos a abusar de su colaboración. ¿Puede hacer un paneíto con su camarógrafo para mostrarnos en qué estado se encuentra el punto de bloqueo? Le damos un paneíto, por favor. Mire, ahí está la zona de la Avenida Bush. Aquí podemos mostrar la avenida. Ahí está pasando una ambulancia. Fíjense, esta avenida, que es una de las más transitadas, totalmente desolada, vacía. Aquí podemos ver otra parte también. No hay gente, no hay vehículo. Aquí está, en esta parte, está la Avenida Bush. Fíjense, bueno, hay una persona que, personas que están trasladándose a veces a los hospitales, a alguna urgencia, y nosotros dejamos pasar porque este es un paro ciudadano, un paro voluntario. No necesitamos nosotros confrontarnos para generar esa conciencia colectiva. Así está, mire, el tiempo en Santa Cruz. Muy gentil, rector, le agradecemos la gentileza. ¿Qué va a pasar a partir del miércoles con este movimiento, rector? Señor, esperemos todavía que concluyan las 48 horas. Después, seguramente, nos sentaremos a evaluar los resultados. Estamos todavía con la esperanza de que el Ejecutivo tenga la voluntad política para conversar con nosotros. Hay una mesa técnica que se va a llevar adelante el 15 de este mes. Vuelvo a insistir, ojalá que sea una mesa técnica para conocer el cronograma de actividades, y que no sean mesas dilatorias, que tratan, como nosotros aquí decimos, emborrachar la perdiz y nada más. ¿Va a asistir usted? Por lo menos como universidad. Nosotros como universidad vamos a asistir, pero como universidad estamos en la obligación de orientar a nuestro pueblo. Perfecto, rector. Le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con nosotros. Ojalá que el tiempo por allí mejore, pero de todas formas, reciba de nuestra parte un caluroso abrazo. Que tenga buen día, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, rector. Buen día a ustedes. Gracias. Muchas gracias, rector. Qué gentil el rector de la Universidad Gabriel René Moreno. Nos ha hecho un paneíto para mostrarnos en qué situación se encuentra el punto de bloqueo donde se encuentra él, precisamente. Así es, y no está acompañando el clima, Rubén, a la jornada de paro en Santa Cruz. Estaba lloviendo, como nos informó él, hasta hace un ratito nada más. Surazo. Ahora pasó para un poco la lluvia, pero seguramente más tarde va a volver. Así está el clima en Santa Cruz.